Estamos aquí hoy en una manifestación convocada por una asamblea que tuvimos el pasado domingo. La misma manifestación se dio en recurrio a la subcontratación del departamento de circulación y a la reducción de una hora en la jornada diaria de trabajo. Agradecemos a los compañeros de la Unión Presencia, a las uniones que estuvieron apoyándonos para hacer su presencia en esta causa por los derechos de las clases trabajadoras. Nosotros queremos indicar que después de tantos años de trabajo, de esfuerzo, que conocemos que nos pagaron, nos choca la manera que están tomando el licencio de nosotros en nuestro departamento. Aquí hay un departamento de familia, somos 16 familias, nos vamos a caer sin empleo. Hemos hecho un montón de ofertas y propuestas y no hemos visto ningún resultado. ¿Cómo vamos a trabajar técnicas y graficas? No, ningún servicio va a ser como el que la calidad que nosotros le ponemos en nuestro nuevo día, la calidad de aspeño que nos muestran siempre va a hacer. Esto nos tiene a nosotros, perdón, a la situación a la triste, porque somos sus padres de familia y a la misma vez pues deseamos que ellos recapaciten, que tengan estos prestaciones, tenemos que ir ilegal porque los aviones son un barrio colectivo. Un acuerdo de nuestra suerte que nos quedó hasta diciembre 31 de 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!